Luego de sostener que probará su inocencia, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, dice que la República está en la antesala de una dictadura. Vía remota, el gobernador que enfrenta una petición de desafuero por enriquecimiento inexplicable y defraudación fiscal, compareció en los trabajos de la Comisión Permanente del PAN y aseguró que el régimen de la Cuarta T lo quiere crucificar por haber sido uno de los fundadores de la alianza federalista. Miren, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que ni se vea, que no le alumbre. Miren, el PAN yo creo que tendría otras causas mucho más importantes que defender que a Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca es indefendible y este llamado se lo quiero hacer al PAN porque pienso que al defender a Cabeza de Vaca, entiendo que fue su candidato, etcétera, pero defender a Cabeza de Vaca es defenderlo indefendible porque este señor es un cacique y no por el hecho de que esté bajo el cobijo de lo que fue una candidatura panista se puede dejar de ver. Eso se llama miopía, creo. En fin, funcionarios de Tamaulipas instalaron retenes ilegales para extorsionar a operadores de pipas que meten combustible de contrabando a México, según indagatorias de la Fiscalía General de la República. En particular puntualizó el ex subsecretario de Ingresos, ahora diputado local por el PAN, Arturo Soto Alemán, cercano al gobernador, a este Cabeza de Vaca, encabezó en el 2018 un punto de control en la Y que convergen las carreteras de Reynosa-San Fernando y Matamoros-San Fernando. Cada tractocamión de 60 mil litros de hidrocarburo paga entre 400 y 500 dólares de cuota para continuar con su camino. Este es México, qué bárbaro. Destacó que el punto de revisión acumuló denuncias de migrantes por extorsión de 150 dólares para seguir adelante en su camino.